7 Days to Die Alpha 11 8, mira, hemos estado gastando muchísimo tiempo en quitar, mira, se han quedado ahí volando unos cuantos pinchos en el aire, eso ya se arreglará y tengo que colocar más pinchos y tal, pero bueno, más que nada esto es la escalera, da un poco igual pero como veis, he volado toda la montaña que teníamos pegada a la casa, o sea, por lo menos lo que teníamos pegado no todo, porque todo esto me hubiera llevado la vida, como podéis ver han pasado 2-3 días o así, me he tirado 2 o 3 días pegando aquí porrazo he gastado un montón de dinamita y aparte también he usado herramientas para repararlo, ¿no? bueno, para repararlo no, al revés, para destruir, para destruir bueno, supongo que así aguantaré un poquito más, de todas formas quiero subir el muro más para eso vamos a necesitar metal y también necesito pólvora, porque evidentemente ah, otra cosa, pillé ayer ya una cosecha completa de café y me queda aquí ya, esta está casi ya y tengo un montón de café hecho en casa así que podemos hacernos ya un pedazo de exploración ya en serio así que voy a ir a la mina de nuevo a ver, estamos bien bueno, vamos a pillar un poquito de metal strips para reparar el pico y vamos a hacernos un mogollón de pólvora una cosa a lo bestia, brutal y luego ya, pues vemos lo que hacemos, ¿vale? así que como siempre, venga, vamos a ir a por los metal strips ah, bueno, también he abierto ahí abajo bastante lo que pasa es que todavía me queda muchísimo trabajo en la parte baja de esto, ¿no? esto me encanta, esta bajada es espectacular además, bastante profundo, ¿eh? una cosa loca vea, aquí ya he empezado a colocar cajas para ir ordenando las cosas y esto pues lo vamos a ir expandiendo y tal lo que pasa es que la verdad es que da una pereza bastante importante da pereza que te cagas, vaya bueno, venga, vamos a soltar aquí también alguna cosita de estas que lo vamos a usar de momento esto vete a la mierda ya bla, 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 sí, llevamos un botiquín que está guay tenemos muy poquitas flechas, ¿eh? eso es un rollo prefiero llevar pues una buena cantidad 26 flechas, ¿qué es eso, no? eso no es nada ¿y de balas cuánto? bueno, balas ciento y algo, pero vaya, muy poquito también a ver tenemos de hecho, muy bien voy directamente a por los metal strips vamos a ponerlo de aquí tampoco tengo mucho metal que se diga, ¿eh? así que hay que tener cuidado con eso venga pico reparado perfecto aquí deberíamos de tener por ahí guardado ocho cafés bueno, con esto vamos a poder pegarnos ya un pateo serio y aparte tenemos aquí más granos de café voy a alcohol me molaría tener más vasos de agua así que al final parece mentira porque yo creo que tengo que tener por ahí guardado un montón pasa que como lo tengo todo desordenadísimo pues quién sabe, ¿no? pero a ver joder, me falta de todo, ¿eh? carbón también estoy falto, ¿eh? no tengo de nada voy a tener que pasarme el día en la mina un poco triste, la verdad vale, he puesto uno solo porque no me fío de que me de que me lo joda esto ya sabéis lo que pasa ya lo habéis visto pues nada, dejo esto haciéndose y así bueno, es que voy con mucha mierda encima la verdad que lío, bueno pues nada, voy a hacer un pequeño corte y el tema de ir a la mina y tal si no pasa nada pues no tengo por qué enseñarlo, ¿vale? venga, volvemos enseguida estoy aquí minando y se está escuchando un montón de pasos por arriba un montón, ¿eh? así que voy a salir de aquí que no me fío ni un pelo no he podido pillar metal eso es malo como también es malo si viniera una horda ahora grande y me encierra aquí eso sería malo de cojones, ¿eh? a ver si no te partes las piernas otra vez, macho que eres un experto vamos a ver cuidado que estoy convirtiendo esta mina en una trampa una trampa mortal que putada me acababa de tomar un café eso sí, mira he pillado un montón de nitrato de potasio muchísimo carbón también en un momento con eso ya tengo para para una cantidad de pólvora bastante interesante ahora me gustaría un poco de metal para hacer unos cuantos rebar frames y tal bueno, vamos a echar un vistazo a la otra mina que alguien me dijo que estaban comunicadas ahora vamos a verlo yo bueno, yo he llegado al fondo de la otra y no he visto que estuvieran comunicadas en ningún momento, ¿eh? pero vamos a echar un vistazo a lo mejor hay alguna no sé alguna pequeña pared de grava alguna tontería así que se derrumba y todo bien a ver si matan los zombies agachados eso también me lo dijo un suscriptor hace tiempo no solo hacen más daño sino que te dan más experiencia te dan un bono de experiencia por matarlo en sigilo así que mientras podáis hacerlo evidentemente hacerlo cristal venga ya venga ya, hombre cristal bueno, aquí tenemos la entrada a la otra cueva donde tuvimos que poner frames anda, mira controlado solo un par de zombies esto no es la gran cosa básicamente bueno pues bajamos por aquí, ¿no? luego para subir es fácil o nos va a dar lío sí, es fácil vale, perfecto venga, pues preparado vamos con la antorcha aquí para que no se nos escape nada aquí tenemos grava la grava yo ya bueno, no lo habéis visto pero en casa tengo una cantidad de piedra vaya espectacular así que cuando necesite grava pues nos ponemos ahí a darle esta cueva no tiene nada que ver con la otra hostias ¿qué cojones? ese se ha espaneado ahí en mi cara ¿eh? ¿ha salido de la pared? bueno, luego ya lo veré en vídeo pero juraría que sí mira, bien otro molde me puede hacer más más antibiótico bueno, mucho cuidado con esto podemos minar tranquilo pero tenemos grava por ahí cerca ¿eh? así que cuidado vaya a ser que no que muramos aquí sepultados ridículamente bien bien antes de ir a la base me tomo otro café y vamos a empezar a cortar aquí un montón de árboles porque vamos a necesitar más pinchos voy a poner más pinchos alrededor de la base que eso va a ayudar un montón a que nuestros amiguetes se lleven ahí suficiente daño tal y como se merecen, por supuesto así que así será venga esto está lleno de árboles eso sí, con el hacha debería hacerme otra hacha nueva ya de una puta vez porque ya tenemos bastante nivel yo creo, ¿no? nivel 24 bueno, no sé a nivel 30 o así ya empezarán a salir cosas más serias supongo no lo sé ahora mismo el hacha es una mierda son demasiados golpes son demasiada brutalidad y el hacha es buena, ¿no? ah no, pull joder bueno, es normal sí, me voy a hacer otra sin duda vaya porque mínimo good me sale con seguro, vaya así que ahora cuando estemos en casa no lo hacemos lo que quieras que no te vas cansando mucho imagínate que con un hacha cortara los cada árbol con lo que sé dos hachazos, por ejemplo pues yo creo que estaría muy bien pues volvemos a la base voy a hacerme ya directamente los logs los wood logs los pinchos los pinchos vamos a hacer los pinchos y los vamos a colocar ahí ahora alrededor son muchísimos, ¿eh? tengo un montón de pinchos ahora así que y luego hay que mejorarlos claro que tengo en casa tengo un montón de madera y tal así que va a venir bien deberíamos de ir también poniendo el horno y cogiendo todos los todo el scrap metal que tengo es poca broma, ¿eh? tenemos un montón así que bueno, aquí tenemos un montón de mierda esta que no está mejorada aún, ¿eh? bueno, vamos a ir a por las herramientas directamente y ya vamos colocando los pinchos y mejorándolos, ¿vale? cogemos el martillo cogemos el scrap metal y ya vamos 100% preparado para mejorar esto yo creo que está muy bien luego aparte evidentemente vamos a colocar aquí todo el iron ore media hora necesitas pues vamos a darle media hora ahí lo tienes aquí tenemos un poquito de metal bien esto lo dejamos por aquí poca broma, ¿verdad? poca broma vale, vale, vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el martillo habría que coger no sé por qué coño hay café aquí el martillo, venga y madera, claro sin madera no hacemos nada mira toda la piedra que tengo todo esto para grava pues pues espectacular evidentemente poquito de papel por aquí papel este hay que llevárselo ya para abajo, tío tenemos ahí ya preparado para meter las piezas de las armas y tal podríamos llevarlas ya de una puñetera vez pero bueno supply, lo he dicho madera por aquí y abajo hay un montón más abajo tengo muchísima más madera de hecho voy por ella porque la voy a necesitar probablemente para mejorar todos los pinchos y luego claro habría que mirar a ver si tengo que estoy un poco corto de metal porque estaría bien mejorar completamente la o sea, subir el muro de fuera el muro exterior aunque también sería una buena opción subirlo de madera subirlo de madera ah, otra cosa me han dicho y yo ya sabéis que siempre hago caso aunque os creáis que no muchas veces decís es que no me haces caso que te lo llevo diciendo días oye, que yo grabo con días de retraso llevo unos días de retraso muchas veces entonces yo leo el comentario y luego hasta que tú ves el efecto de tu comentario pues puede pasar una semana porque yo tengo varios episodios grabados seguidos entonces pero pero leerlo lo leo leerlo lo leo pues eso vamos a hacer ahora iron bars que yo supongo que será con esto son iron pipe a ver iron bars coño joder pues macho son un poco abusivos vaya cantidad bueno los barrotes estos me han dicho que los coloque ah bueno dan 4 bueno entonces si es asequible pues eso que coloco los barrotes en lugar los ponemos en en horizontal y los podemos colocar en lugar de las cornisas así podemos disparar a través de ellos a los zombies que están abajo es una idea fantástica eso me va a ayudar un montón así que muchísimas gracias vale ya tenemos aquí 3 para 3 moldibred para hacernos 3 antibióticos más lo cual es genial que más podemos dejar por aquí porque esto ya se está yendo de las manos yo llevo un montón de mierda encima que no que no es ni normal madre mía casi nada bueno y esto de aquí que es como va agua por aquí aquí tenemos 4 vasos vacíos más bueno nada voy a preparar aquí las 4 mierdas que estoy haciendo y vamos a seguir ahora con nuestros quehaceres nuevo hacha a ver good ve ya esto es otra cosa joder esto ya es otra cosa este me lo cargo scrap iron para el nene nos va a hacer falta yo creo incluso eh vamos a colocar muchos pinchos y nos vamos a quedar falto de de metal scrap iron pero bueno todo sea por la seguridad del hogar además que ya con todo el café que vamos a tener de aquí a nada ya ves yo creo que en un ratillo ya tengo toda esta cosecha también o sea que nos vamos señores por fin yo sé que muchos estáis deseándolo pues ya mismo va a llegar ese momento nos vamos a ir de exploración claro que sí venga vale pues nos estamos quedando ya sin scrap metal no creo que tenga para mucho más y como veis tenemos muchos pinchos aquí ves se acabó ya no puedo más así que yo creo que ya vamos a dejar esto por aquí yo creo que está bien faltan pinchos por poner por supuesto ya veis que sí algún que otro pinchillo por ahí y tal que bueno nos podemos colocar así por encima y luego estaría bien pues no sé expandir esto una pizca más para no estar así tan apretaete ¿no? joder ponerme a romper la montaña un coñazo que flipas tío me he arrepentido te lo juro por mi vida que ya no vuelvo a hacer una casa en una montaña jamás la voy a hacer ya en llanuras y se acabó bueno estoy viendo que esto también está ya bueno creo que podría subir un poco más ¿no? sí vamos a dejar que crezca un poco más el maíz las 4 de la tarde bueno no sé qué hacer no sé qué hacer creo que vamos a echar la noche ya porque a ver con esto que tenemos aquí no podemos hacernos casi nada de 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 ¿cómo se llama? los rebar frames estamos un poco pelaites de eso pero bueno y lo de los iron bars sí venga a ver si pudiera que locura esto this is crazy vale pues mira para que os hagáis la idea a ver con este hacha cuánto dura que es un poquito mejor 4 para la primera capa 2 3 y 4 y lo último 1 2 3 4 vale 12 golpes para quitar una una cornisa y lo sustituiríamos por los por esta mierda pasa que hay que girarlo ya veis que tenemos aquí ay ay así por ejemplo ¿veis? entonces aquí podríamos disparar a través de esto y evita que los zombies suban esto es una idea fantástica ya os digo esto me ha gustado un montón y seguramente tendremos que hacerlo para eso vamos a necesitar mucho más metal habrá que currárselo así que yo creo que bueno son las 5 de la tarde así que ya vamos a meternos en nuestra morada y habrá que empezar ya a trabajar no sé si hacerme dinamita porque la verdad bueno sí me haré pólvora ahí para para varias vidas con lo que he traído de carbón y tal yo creo que sale pólvora ahí a madre mía a lo bestia a lo bestia así que estaría guay echar un vistazo casi nunca me llevo el casi nunca quito los frames de la escalera al final me van a entrar y me van a dar un susto aquí tú verás de hecho voy a quitarlos tío ya que me he acordado para que vamos a hacer el cutre bueno hoy ya tiene que venir una horda porque estos días que he estado trabajando aquí bajando la montaña y eso incluso he salido de noche y no ha pasado nada ha pasado bueno venían dos zombies o tres vino un grupo de spider que supongo que esos eran los que iban a atraer una horda pero los maté en sigilo y no y no vino ningún no vino por eso por ninguna horda todo muy tranquilito todo muy correcto vale pues madre mía madre mía la que hay que liar aquí la pala la vamos a dejar aquí de momento los pinchos los dejamos aquí vale supongo que ya vamos teniendo hueco ¿no? eh mira madera aquí se le capullo vale algunas herramientas también soy muy desordenado soy desordenado ya menos mal que ahora ahí abajo nos vamos a hacer la super base donde ahí si vamos a poder poner las cosas un poquito más ordenadas porque nos va a sobrar espacio vale pues esto es de locos convertimos esto en mucho lamp of coal y ahora vamos a convertir esto en mucho nitrato de potasio vamos a combinar 250 de esto con 250 de esto y obtenemos una cantidad obscena de pólvora una brutalidad o sea madre mía la que vamos a liar con esto joder si que si si que si vale 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 bueno pues papel ¿verdad? vamos a pillar un poquito de papel si señor nos lo llevamos ya así que vamos a aquí vamos a ir colocando ya las cosas de las cajas de cajas subterráneas estas que tenemos aquí maravillosas está bien porque aquí podemos ya ir manipulando cajas abriendo cerrando abriendo cerrando sin que nos escuchen bueno aquí tenemos un poquito incluso más hecho o sea que fíjate y pólvora 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 carbón vale con esto con esto nos faltaría los plant fevers y podemos hacer el gunpowder gunpowder charge todo esto lo vamos a convertir en gunpowder charge una carga de pólvora que se hace despacito va tranquilo y ahora TNT pues 7 de TNT supongo que porque solamente tenemos los 7 como se llame esto plant fevers vale pues ya tenemos aquí un poquito de pólvora otro consejo otro buen consejo de los suscriptores que la verdad ya lo había descubierto por mi lado en estos días que he estado demoliendo cuando ponemos la pólvora o sea la dinamita evidentemente eso hace un daño en un rango alrededor no digamos entonces la mejor manera la más eficiente de colocar la pólvora es hacer un agujero y meter la la dinamita dentro he dicho pólvora pues la dinamita ya sabéis metemos la dinamita dentro de un agujero luego la accionamos y así pues hacemos mucho más daño vale como la tenemos ahora allí no la veo ni nada pero bueno yo más o menos apunto así inventándomelo que seguro que le doy efectivamente y otro boquetazo que hacemos aquí además que son boquetes serios esto no va de broma esto no va de broma vamos a echar un vistazo por aquí porque vamos a necesitar como veis agrandar esto bastante y no tenemos demasiado así que tenemos que optimizar el uso de dinamita para expandir lo máximo posible con la menor cantidad posible de dinamita vamos a ir haciendo agujeros por aquí esto es un poco estrecho la verdad vamos a meterlo hacia aquí mejor como veis esto va funcionando y vamos expandiendo la base poco a poco lo cual es fantástico fantástico bueno luego evidentemente tenemos que subir esto lo he allanado yo esta parte de aquí porque con tanto poner dinamita pues se nos hacen boquetazos aquí que son un poquito extremos pero bueno no va mal no va mal de todas formas así que no sé cuánto cuánto más necesitamos de espacio supongo un buen un buen trozo así que yo voy a seguir colocando cargas por aquí por allí hasta que quedemos ya con la con la tecla bueno eso tiene trabajo pero como veis la estoy liando estoy haciendo aquí una cueva enorme y vamos a hacernos aquí una casa gigantesca y fantástica por supuestísimo así que vamos a guardar todo lo que hemos pillado de roca que es una barbaridad más lo que tenemos arriba pues tenemos para hacer cemento y grava y lo que queramos en cantidades bastante serias bastante importantes así que bueno vamos a colocar ya las cargas vamos a dejarlas por aquí guardadas incluso la dinamita de momento vamos a irnos ya yo creo que está bien venga vamos a echar un vistazo por todas las cajas a ver que encontramos porque por ejemplo tenemos pocas balas tenemos la pistola también un poco tocada que eso no ayuda demasiado a ver, a ver, a ver a este respecto no hay queja lo que sí estaría bien tener analgésico vamos a curarnos que estamos ahí un poco tocaete vamos subiendo el wellness y se nos va quedando la barra un poquito para atrás entonces necesitamos ir todo el rato subiendo la energía un poco vale aquí tenemos dos de aceite solamente para los weapon repair kit voy a echar un vistazo a las cajas de arriba antes de nada a las seis de la mañana una noche muy tranquila por cierto muy muy tranquila vale tenemos más pistolas que tengo que echarles un vistazo que eso también eso también me lo está diciendo todo el mundo pero lo que pasa es que yo estoy un poco como estoy muy contento con mi pistola pues ya no miro más pero hace falta hace falta echarle un ojo a las pistolas nuevas que vamos cogiendo por si tienen alguna pieza mejor y así nos podemos hacer la pistola perfecta la pistola vaya la mejor pistola posible ¿no? dentro de dentro de lo que tenemos pues bueno esto es un poco rollo no tenemos muchos vasos ¿eh? curiosamente a lo mejor es que están por ahí en algún lado y no me he dado cuenta no sé pero es un poco raro que no no sé un poco rarete he pillado ahí un poco de miel y un poco de cerveza para ponerlo ahí en el en la caja de la comida me está yendo el fuego un poquito un poquito mal un poquito mal vale aquí tenemos el agua embotellada de aquí así que si echamos uno de estos va a ser demasiado sin duda que se haga este agua más este agua oye deberíamos de tener muchos más muchos más vasos estamos súper tiesos somos unos tiesos tío somos unos tiesos pero ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? bueno como tenemos mucho té y bastante café no es que sea la barbaridad pero está muy bien yo creo para ir tirando vamos a ir ya dejando todas las cosas en las cajas ya bien vamos a vaciar completamente nuestro inventario ¿y qué pasa? pues que en el siguiente vídeo nos vamos a la ciudad de vuelta pero esta vez con balas y bla 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 ¿no? y sobre todo mucho café para correr como un campeón aquí tenemos para hacernos unos cuantos unas cuantas piezas de balas no demasiadas no nos vamos a engañar tampoco pero bueno algo habrá así que vamos a ir ya colocando esto ¿por qué no? que se vayan haciendo ahí más puntas de balas que algunas tendremos incluso guardadas no os creáis que no os creáis que la cosa es tan sencilla venga aquí nos va saliendo más casquillos y tal y así nos podemos hacer unas cuantas balas aquí tenemos más balas aún o sea más puntas de balas cojonudo me parece bueno suenan zombies arriba iba a cortar ya pero vamos a tener que salir a echar un vistazo antes de nada no suena tampoco gran cosa así que seguramente será salir y entrar mucha gente haciéndose daño de hecho con los pinches lo que suena es eso básicamente vale aquí hemos hecho unos cuantos lingotes que de momento los vamos a guardar aquí y si van sonando pasos por arriba no sé si es que están pasando de largo eso sería muy fácil y muy bonito aquí metemos la gasolina como siempre y nada estamos muy jodidos pero muy jodidos con los weapon repair aquí necesitamos mucho aceite y tenemos dos muy mal vámonos que esta gente están ya aquí pegando no suenan aquí ya bueno aparte que tengo que subir el muro tengo que poner las cornisas en el nuevo muro ah bueno no son cuatro payasos esto esto es un trabajo fácil bueno si no fallara como un condenado pues sería más complicado mira el tonto ese pegando santo y se muere ahí solo claro que si los pinchos hacen su trabajo de maravilla como va esto el café ya está a punto y esto de aquí pues vamos a dejar que crezca un nivel más y nos lo llevamos y vamos a tener un montón de maíz y nos vamos a poder hacer el alcohol y un poco más esto está allí dando vueltas sin ningún sentido que maravilla he fallado a ver si soy capaz de cascarle a ver bueno si no se puede con esto con la pistola seguro que si eh están pegando ahí en mi casa que lo he escuchado hostia no 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 spider se van a chivar se van a chivar rápido que vienen más vamos a ver si los matamos antes de que traigan una horda que ya hay que acabar el episodio y si no esta gente nos la lía he matado unos cuantos pero escucho más más gruñidos por ahí eh libro de forja un poco de brass y unos cuantos casquillos yepa muy bien vale yo no escucho ya nada así que podemos dejar el vídeo por aquí y como ya os he dicho nos preparamos y nos vamos a la ciudad pase lo que pase que por cierto vamos a romper ya esto las guarrerías estas esto si va a ser un rollo eh cuando tengamos que limpiar los trocitos que están ahí al fondo a ver si llega esto desde aquí me cago en la leche nos vamos a pinchar nos vamos a pinchar bueno esto de todas formas este muro hay que subirlo mucho más que ya lo haremos y ese también evidentemente pues nada señores muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado y como siempre digo sed buenos y seguid vivos y nos vemos en el siguiente venga peñita hasta luego bye